Bueno, supongo que deben estar muy contentos, que van punteros, que van invictos, pero de pronto hay cosas que no son tan sencillas ni tan fáciles para arreglar, ¿no? Este fue un partido que por momentos parecía complicado y terminó siendo una goleada. Sí, fue un partido bastante difícil, sobre todo en el primer tiempo, porque sabíamos que Huracán era un equipo muy difícil, que si nosotros dejábamos manejar la pelota en el medio campo se nos iba a complicar. Bueno, Carlos nos pidió que tratáramos de presionar en todos los sectores de la cancha y nos faltó un poquito en el primer tiempo, ¿no? Y bueno, en el entretiempo, Carlos nos pidió que seguiéramos apretando más arriba, que ayudáramos un poco los defensores y bueno, yo creo que ahí estuvo la clave del partido. Sato Mayor, ¿cuál es el fenómeno de este Vélez para el rendimiento de Vélez? ¿Cuál es el secreto, si es que hay un secreto? ¿O cuál es la virtud que tiene este equipo? Mira, yo creo que el gran secreto es el trabajo, ¿no? Y la humildad que tiene este equipo. A pesar de todo lo que ganó hasta ahora, no se aburguesó y eso es gran mérito del cuerpo técnico, ¿no? Que hay un diálogo permanente con el grupo y bueno, nos permite trabajar con tranquilidad y como te dije antes, es la gran humildad que tiene este equipo y yo creo que todavía no tiene techo, tiene para ganar muchas cosas más y lo está demostrándolo. Sato Mayor, en general en el fútbol argentino, uno se está jugando con cuatro hombres en el fondo que pueden alternar, uno sale, otro se queda, se toma con stopper, con libero. Después se juega con tres volantes, un enganche y dos de punta. ¿Cuál es el enganche en Vélez? En Vélez es difícil encontrarlo. Le dan un poco más de libertad a Basualdo porque tenemos a Marcelo Gómez y en este momento a Herrera, como hicimos en el segundo tiempo contra Huracán, recuperaron de pelotas, lo retrasó un poco a Pompei por la lesión de Cardoso. Bueno, se encargaron de recuperar la pelota y dársela a Basualdo y a Baceda, que son los encargados de darle pelotas a los dos de punta.